¿Cómo están? Natacha Gonzalo, muy buenos días. Claro, una información que está en desarrollo y que por lo menos está siendo investigada ahora por personal de carabineros. Estamos en la comuna de Puente Alto, en el sector de calle Villarritz. Lo voy a dejar inmediatamente con imágenes de Roberto Iguela, quien muestra justamente la casa en la cual habrían llegado estos delincuentes y realizaron este violento salto durante las horas de la madrugada. Hay ya registros de cámaras de seguridad donde se logra apreciar la llegada de esta banda compuesta de entre cuatro a seis delincuentes a bordo de un vehículo sin sus placas patentes y que van directamente hasta el domicilio de estas víctimas, aparentemente armados según lo que señalan los testimonios entregados a personal de carabineros. Un grupo familiar que se encuentra en su dormitorio con estos sujetos amenazándolos con armas para quitarles diferentes pertenencias, objetos de valor. Exigían aparatos tecnológicos, joyas, dinero en efectivo, todo esto bastante violento durante algunos minutos que estuvieron en el interior de esta casa. La situación se fue complicando según lo que señalan las víctimas a personal de carabineros donde finalmente ellos les exigen las llaves del vehículo familiar que se encuentra estacionado al interior de este domicilio, finalmente cargando algunos objetos de valor en el mismo y dándose a la fuga en ambos automóviles, el de las víctimas y también en el cual estos delincuentes habrían llegado durante la madrugada. Se ha trasladado personal de carabineros hasta este sector, se está entrevistando con las personas afectadas, se ha llegado también personal de la SIPA a recopilar todos los antecedentes. Nosotros muy atentos a los detalles que va a entregar en una vocería minutos más tarde personal de carabineros sobre este violento asalto del cual tampoco se tiene un avalúo total. Las cámaras de seguridad muestran por lo menos el instante que estos delincuentes se habrían escapado con este vehículo Kia Cerato que pertenece a la familia y que habrían cargado con diferentes elementos de valor. Algunos escucharon gritos, amenazas de estos delincuentes y por supuesto sintieron el momento en el cual se dieron a la fuga en este vehículo en dirección desconocida junto con el automóvil en el cual ellos se desplazaban que no contaba con ningún tipo de placa patente. Pudimos conversar hace algunos minutos muchachos con vecinos de la comuna de Puente Alto quienes comentan esta lamentable situación con la cual despertaron y con la cual alertaron a personal de carabineros hacia las 4.30 de la madrugada. Los invito a revisar justamente parte de esas declaraciones. Mira, llegaron en un auto armado, no sé si eran 4C, más encima llegaron, entraron, forcejearon en la reja y ellos como de una pata aventó y llegaron al dormitorio de la dueña y casan. Me levanté porque tengo muy sensible el oído y venía en el lip. No pude salir, me devolví a ponerme pantalones y en ese rapsack que voy entrando salen los delincuentes y después me entero qué es lo que había pasado, se metieron hasta el dormitorio de la dueña de casa. Se encuentra con los tipos adentro en su dormitorio, pidiéndole joyas, plata. Claro, aparentemente todos estos tipos habrían estado armados, por lo menos así lo han señalado personal de carabineros y también en las conversaciones que han tenido con vecinos que ingresaron a los dormitorios, los despertaron al interior ya de la casa para robarles diferentes elementos de valor. Aparatos tecnológicos principalmente solicitaban joyas, solicitaban dinero en efectivo que las víctimas señalaban no tener. Es por eso que inmediatamente roban el automóvil, cargan algunos objetos en el mismo y se divide esta banda de por lo menos cinco delincuentes escapando en diferentes direcciones en ambos vehículos muchachos. Actualmente es una información que está en pleno desarrollo por parte personal de carabineros. Se espera ahora la instrucción del Ministerio Público para determinar si continúa personal policial realizando los peritajes o se destina finalmente a la policía de investigaciones. Un millonario robo del cual no hay un abalúo todavía estimado, pero por supuesto la preocupación está centrada en el momento que vivió esta familia al interior de su casa siendo asaltada por estos delincuentes. Todo eso sí captado por cámaras de seguridad de los mismos vecinos de la Comunidad Puente Alto. Sí, escuchaba la mañana Julio a una vecina que llamaba muy temprano a la radio y señalaba que el robo había sido muy violento. Fueron bastante, bastante severos al ingresar a este domicilio llevándose el vehículo, pero además se llevaron muchas cosas de la casa. Esta es un barrio bien residencial. No sé si tuviste la chance de conversar con algunas personas a ver si es primera vez que son víctimas de este tipo de asaltos violentos o esto es primera vez que ocurre en el sector. Cuéntanos un poquito acerca de eso, del ambiente, ¿verdad? En esta zona de Puente Alto y si han sido objeto de robos. Claro, estamos en una zona residencial completamente de Puente Alto muy tranquila, muy cercana a lo que es la avenida Camilo Enrique cercano a centros comerciales, el sector de los toros también en la comuna Puente Alto, avenidas muy transitadas y mismos vecinos, miren que conversamos, escuchamos desde algunos minutos en declaraciones señalaban también haber sido víctimas en algunas ocasiones de asaltos, de portonazos, han sabido de otros delitos principalmente a peatones en este sector es por eso que ellos mismos han instalado lomos de toro han instalado cámaras de seguridad en el sector de hecho, a las afueras de la casa donde ocurre el delito justo en un poste del tendido eléctrico se encuentra una cámara de seguridad que es fundamental y que fue entregada a personal de carabineros para captar el movimiento del vehículo en el cual llegaron los delincuentes y posteriormente cuando sumaron otro más a su botín el vehículo de las víctimas con el cual escaparon en dirección desconocida ahora se están monitoreando esas cámaras para saber sus movimientos, para saber de dónde venían y estos mismos registros son los que tienen vecinos constantemente de otros asaltos que han ocurrido en este sector del cual han sido víctimas han sido testigos o por lo menos han sabido de estos hechos delictuales una lamentable situación, un amargo despertar para esta familia, para los vecinos de la comuna de Cuentato aquí en el sector de Villarritz que por supuesto despertan ahora con la presencia personal de carabineros realizando los peritajes al interior del inmueble y esperando por supuesto las instrucciones del Ministerio Público Así es, bueno, son las imágenes que podemos captar por esta Cámara de Seguridad lo hemos hablado tantas veces pero lamentablemente ya las cámaras, la reja no disuaden finalmente que entren delincuentes a tu casa van a ser claves obviamente para todas las diligencias que se tienen que hacer ahora a continuación quedamos bien pendientes de lamentablemente este violento asalto en una casa con personas adentro en la comuna de Puente Alto Muchísimas gracias Julio